Hola amigos de Atresi México, nada más me queda agradecerles por habernos acompañado aquí en la cobertura de las pruebas de Sibring, previo a las 12 horas. Como pueden ver, los protagonistas de este gran, gran evento, aquí podemos ver al Porsche número 912, que va a ser protagonista de las 12 horas de Sibring. Todo el equipo se está preparando, estuvimos viendo a Juan Pablo Montoya, que está también a punto de subirse a su vehículo para poder hacer las pruebas. Nada más me queda agradecerles, sigan las redes sociales de Atresi México, en Facebook, Twitter, Instagram y en la página oficial, para que puedan ver toda la galería, los videos, todo lo que estamos realizando por ustedes y para ustedes. De verdad, muchísimas gracias a los que se conectaron el día de ahora, nada más me queda agradecerles y recuerden que vienen más eventos, vienen más sorpresas para ustedes y nos vemos.